¡Esa mi gente! El día de hoy voy a compartir con ustedes que me voy a tomar este producto llamado One C-Mix y vamos a comenzar a consumirlo y ahorita me lo voy a preparar siempre uso una botellita de agua porque para mi es más fácil moverlo ahí disolverlo en una botella que envaso así con cuchara y si quieren saber mis reseñas sobre este suplemento no olviden visitar mi canal que es Lanzón Fitness ahí estaré dando ya la reseña de este suplemento One C-Mix más adelantito primero hay que tomarlo no voy por un sobrecito que me tome ya voy a decir todas las maravillas que me hizo en mí no, ya saben que yo siempre pruebo los productos y en base a lo que yo siento las sensaciones que me provocan y demás es cuando yo comento lo que me ha hecho a mí para lo que me ha funcionado y ahorita vamos a probarlo espero y sepa rico sabe sabe rico es de sabor mango verde y me gustó pero bueno eso es todo lo que iba a compartir con ustedes este es un video cortito si no se han suscrito al canal pueden hacerlo para que no se pierdan la reseña del One C-Mix para lo que a mí me ha funcionado y también voy a decir para qué es recomendado y si a mí me ha funcionado o no en lo que lo recomiendan pero bueno ahora sí ya no quiero liarme más en este video nos estamos viendo en el siguiente y recuerden peace out y antes de que se me olvide recuerden que si no sacan tiempo para el ejercicio pues ya lo sacarán para la enfermedad ahora sí se despide de ustedes Isaac Gaines porque también aprovecho para mencionarles en este video que ya me voy a cambiar el nombre vamos a usar mi nombre artístico aprovechando esto voy a darle las gracias a un querido amigo mío llamado Alejandro Ibarra que él me sugirió que cambiara mi nombre y estuvimos pensando en qué nombre me voy a poner ahora y normalmente ahora me voy a presentar como Isaac Gaines o Isaac Gaines dependiendo de cómo se escuche más chido pero bueno ahora sí ya se despide de ustedes recuerden Isaac Gaines nos vemos peace out